¡Aquí ustedes chicos! Ahorita les voy a encargar la canción de nuevo y su amor para ti Y queremos alegrar la canción por esta noche o la ciencia Porque si ustedes son todos, no somos nada ¡Muchas gracias! Y queremos alegrar la canción por esta noche como bonitas Y cambios intelectuales Aquí disfrute como esposa por todos las mis ciencias amadas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!